¿Cómo están gente? Antes de empezar este video quiero recomendarles que descarguen la versión 1.5.6 de Stardew Valley para los que lo tienen de parche en el ojo de forma ilegal, para los que no pueden comprarlo se los recomiendo que lo compren ahorita está en descuento antes de mañana porque ya mañana se acaban los descuentos de Steam así que aprovechen y vayan a comprarlo si pueden comprarlo, si no aquí tienen la versión la 1.5.6 yo ya la descargué, la tengo aquí, obviamente la subí yo para que la tengan ahí y vayan a jugar está completamente funcional, si yo le doy doble clic y esperamos a que se ejecute el juego va a tardar un poquito por lo que no lo esté cargando desde Steam pero aquí está, si nosotros miramos aquí en la parte de, por favor avanza, aquí está ahí vamos a mirar que es la versión 1.5.6 así que ya la tienen disponible un saludito aquí a este suscriptor que está parando parando, ah se me enredó al hablar que está pasando ahí en pantalla ahora mismo quien fue, quien solicitó este este pedacito de video así que vayan a descargarlo gente y continuamos como están gente esto es TheGamerRub bienvenidos con un nuevo video para el canal con esta serie espectacular de pasándonos Stardew Valley al 100% hoy tenemos un día lluvioso maravilloso, no nos deja hacer absolutamente nada para mañana el día estará con polen la pitoniza nos dice que joder los espíritus están de buen humor hoy tendría algo de suerte extra y la salsa la salsa de la reina la reina de la salsa nos enseña a hacer chucrut pero bueno ya aprendimos a hacer chucrut y esto es interesante chicos porque como está lloviendo no tenemos que regar y mira maravilloso lo que tenemos aquí ay sabroso lo que tenemos aquí narcisos tenemos rábanos tenemos a mi abuela ya tenemos todo todo esto va para la venta si señor si señor si señor no puedo recoger más voy a vender voy a vender todos los rábanos todos los si todos los rábanos menos los de calidad oro todos los dientes de león y voy a guardar lo que vendrían siendo los puerros y lo que vendrían siendo los girasoles para empezar a regalar a los NPC los puerros para nuestro amigo George y los narcisos para nuestra amiga Halley que le gustan bastante entonces estos sí los vamos a ir guardando sé que nos vendría bien para la venta pero no me cabe en el bolsillo pero sería bueno también expandirlos un poquito más entonces vamos a guardar esto y me voy a llevar unos cuantos también porque vamos a minar bastante hoy porque tenemos que empezar a mejorar la amistad con nuestra amada Abigail así que vamos a hacer todo esto y nos vamos directamente a las minas yo creo que me va a llevar esto y voy a guardar esto, esto, esto y esto esto sí esto acá bien ah y este también y este también listo ahora sí nos vamos a dedicar a las minas hoy porque necesitamos avanzar en ese tema rápidamente para ir moviéndonos en esa en esa cuestión de paso pues recolectamos cosas que necesitamos como piedra para seguir haciendo caminos mira tenemos un programa acá piedras para el camino también necesitamos pues para cosas como las que tienen que ver el centro cívico pero vamos poco a poco chicos poco a poco bien entonces les quiero recomendar chicos que para los que quieran aprender a instalar mods vayan a ver el video en mi canal por ahí hay gente que me ha preguntado que como se instalan x mods no puedo hacer un video de cada mod que subo porque es es complicadito pero oh mira aquí tenemos botas de cuero ok a ver que nos dan las botas de cuero yo ni me acuerdo que nos dan las botas de cuero nos dan defensa e inmunidad ok listo entonces si para que estén pendientes de eso debí traerme la asada también mira precisamente aquí tenemos cuarcito cuarcito y babas ven 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 que te atiendo ven que te atiendo cuarcito y babas entonces casi la instalación de todos los mods es igual así que no es que tenga mucha mucha uy uy mucha ciencia o sea simplemente es descargar los mods y moverlos a la carpeta mods después de instalar el smap y ya entonces no tiene complicación así que si están viendo este video el chico o chica que estén viendo este video recuerden buscar ahí en el canal para esa cuestión y también eh darle quiero darle las gracias a Snow por renovar su eh membresía de aquí del canal miembro calidad plata cualquiera está invitado a hacerlo no hay eh límites para el que quiera o no unirse al canal es completamente eh a a como es es completamente se me olvidó lo que iba a decir es completamente eh libre de hacer lo que lo quiera hacer bueno tenemos bastantes menas eso me sirve me sirve me sirve que hayan bastantes menas porque ya vamos también a empezar el tema de la eh fabricación de herramientas de la mejora de las herramientas a ver venga va va venga 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 que yo la atiendo aquí un ratico y me la voy llevando así a casa ya tenemos el primer cuarzo vamos a a sacar varios espero encontrar varios para dárselos a a a Abigail y donar uno al museo que también es importante donar los cuarzos al museo voy a evitar romper tantas uh uh estos me gustan muere muere a ver vuelve a aparecer vuelve a aparecer eso eh dame una bomba uh ahí está no me dio la bomba pensé que me iba a dar una bomba eh debería también robarme las eh los que se llaman estas cosas las eh mira que hay otro muere 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 oh una geoda bien perfecto estas como es que se llaman las eh si me olvidé lo que estaba diciendo uh mira otro es bueno matar estos cositos esto también va aparte del del reto uh uy me alcanzó a hacer daño mira tenemos una una de estas esto lo voy a botar y vamos vamos llevando ya eh cosas bastantes en el bolsillo cosas bastantes en el bolsillo vamos a matar esta va a bailar por aquí uh uh ah si entonces avanzar en el gremio aventureros también es parte del uh uy estas moscas las detecto fuera muere muere muérete ah eh eh bien eh solamente tenemos misiones de mina bien perfecto sé que este video tiende a ser un poquito aburrido chicos perdón pero son cosas que hay que hacer obligatoriamente más que todo ustedes lo saben que si no avanzamos en las minas no podemos avanzar en ningún lado porque por ejemplo hay que mejorar herramientas y la única forma de mejorar herramientas es haciendo esto de igual manera es bueno minar uh que viene que viene uy me alcanzo a tocar las nalgas uh vení 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 hostia que apareció otro cosito de esos uh uh otro 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 bien bien eso muy bien listo eh a ver las escaleras por favor quiero avanzar tan siquiera al piso 15 tenemos bastantes cosas para comer otro otro joder uh fuera bien hicimos ahí un un golpe crítico bien esto esto no hay nada por acá podemos ir comiéndonos ya esto y ir recolectando las carnes de insecto esto es bueno para crear el filete de insecto por si te llegas a quedar sin comida en el en las minas esto te salva la vida esto te salva la vida esto carne insecto es buenísimo y también pues para hacer las las acá está la escalera los que vendrían siendo los 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 cebos los cebos para peces bien picamos esto por acá tenemos un barril apenas una ahora que me doy cuenta apenas hemos recolectado una geoda realmente bajé con la esperanza de que iba a encontrar más geodas aquí se pueden encontrar cosas como lo que vendrían siendo las las los rollos de enano los rollos de enano que son buenos donarlos al museo porque así aprendes el idioma enano y al aprender el idioma enano podrás hablar con el enano que está por aquí cerca en las minas de hecho está al principio pero muérete las babas hembras son más difíciles de matar mira eso mira eso uy me dio una 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 cosita de estas que no sé qué es pero que vamos a mirar esto es una daga verdad una navaja de talla ay yo que yo te rajo que yo te rajo que te rajo que te rajo que te rajo que te rajo no me gustan las navajas me gustan más que todo bien ya avanzamos al piso 15 a ver a ver a ver que te rajo primo que te rajo pues sí bien entonces vamos a seguir avanzando tenemos otra geoda ya tenemos cuatro de de cuarzo cuarzo para la come cuarzo pero muérete bien estos gusanos es bueno matarlos rapidito antes de que se empiecen a eclosionar y se conviertan en las moscas esas gigantes que no me acuerdo como es que se llaman esas moscas pero bien vamos vamos bajando mira en esos insectos es bueno matarlos antes de que se convierten en los insectos porque así pues se libran del dolor de cabeza a estar matando entonces aquí ahí está uy no 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 bien oh grano de arroz un grano de arroz un grano de arroz joder joder uy 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 ven vení 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 morí morí bien tenemos un grano de arroz esto es espectacular esto lo voy a reemplazar por esto sé que puedo vender esas esa daga pero el grano de arroz es más importante a ver muere 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 bien ¿por qué? porque pues el grano de arroz lo podemos sembrar y es un cultivo más que agregamos a nuestra lista de cultivos bien tenemos aquí otro cuarzo otro gusanete de estes muérete no oclosiones no oclosiones no oclosiones uy pensé que se iba a oclosionar bien tenemos ahí otro otra escalera para seguir avanzando vení huachín vení huachín bien 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 piso 16 yo creo que alcanzamos al piso 20 yo creo no estoy seguro de igual manera tenemos el cuarzo que veníamos a buscar que era lo más importante para mí poder conseguir el cuarzo para Abigail y empezar así a ganarnos su corazón su corazao bien aunque le gustan más las amatistas ah que rico que rico amatista y cuarzo que más le pido yo a la vida ojo que esta amatista hay que hay que donarla al museo hay que conseguir más amatistas más amatistas y ya tenemos bastantes menas de cobre vamos avanzando también mucho muy bien en este tema yo no sé por qué no me había dedicado en el tema de las minas hace rato y es bueno siempre venir es más que todo cuando tengamos mucha suerte si tenemos mucha suerte venir acá abajo es espectacular bien 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 vamos avanzando bien todo está bien como se planeó no hemos muerto que es lo importante y otro cuarzo la vida de cuarzo una vida llena de cuarzo chavales vamos esto esto por aquí esto por aquí bien bien a ver qué más encontramos por aquí arriba si me quedo callado mucho es que estoy concentrado en otras cosas analizo me gusta mirar mucho si se encuentran cosas por ahí ya son las 7 bien piso 18 será que alcanzamos al piso 20 muy buena pregunta la verdad muérete 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 muy buena pregunta la verdad bien tenemos que hacer varias cosas pero ya entonces eso lo dejo ya a disposición podemos mejorar las herramientas o comprarnos un eh uu 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 ven 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 pero baja 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 bien si nos alcanza el dinero comprar ya sea eh el la mochila o mejorar el pico o alguna herramienta eh pero ya entonces eso lo dejamos a eh criterio menos voy a poner casi las herramientas principales eh incluyendo la regadera pero ya eso será ahí en 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 una un cuestionario que subo ahorita más tarde o antes de grabar el siguiente video para que eh lo tengamos en cuenta a ver las escaleras quiero avanzar el piso 20 ya son las 8 de la noche muévense bueno tenemos bastante carbón que eso es bueno 15 de carbón me gusta me gusta me gusta no hay nada por acá no hay nada para hacer las escaleras ahora ahí está uy la alcancé a agarrar la alcancé a agarrar ay no no me gusta este es uno de los pocos que me gusta porque es muy complicado llegar aunque hay un buen botín botín acá abajo pero a mí no me gusta este al menos cuando voy con poca energía menos no me alcancé a dar de cuenta que iba con poca energía ustedes no lo ven pero para mí se me complica ver la energía que tengo porque ahí abajo me aparece una un puntico que me indica que estoy grabando entonces no me veo fijado y pues si no veo la estamina no me doy cuenta de que no tenía estamina o sea cuando yo la vi casi vacía yo en miércoles ya hasta aquí llegó pero bien no pasa nada no pasa nada vení gusanetes listo bien ningún gusanete eclosionado por ahora otra geoda a ver por acá por acá yo creo que no sé hacer filete de intenso de insectos de insectos ah sí mira filete de insectos mírame con 10 nos hacemos uno y mira lo que nos llena pimba joder llena 45 hay que estar pendientes de eso siempre recolectar la carne de insecto que nos viene bien espero que esta vuelta aquí no sea tan 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 larga o sea que que tenga escaleras aquí que no voy a hacer una pérdida de tiempo porque ah joder déjenme avanzar que se me está acabando se me está acabando el tiempo para irme a dormir uy espero que tenga un buen botín y que no venga a perder el tiempo acá abajo vamos vamos estamos cerca está pronto otro grano de arroz hashtag me sirve bien esto por acá esto por acá bien esto es más rápido romperlo con las espadas con la asada también se puede romper o con puntos cosas así pero oh mira joder 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 me interesa el imán me interesa el imán esto sueltar pequeño imán esto joder esto es espectacular este anillo es espectacular lástima que no me ha salido todavía el de el de iluminación que es el que quiero oh escaleras piso 20 lo logramos chicos nos vamos ya después vengo a abrir ese cofre nos vamos hemos tenido una buena minería me ha gustado tenemos muchas cosas que ir a donar al museo tenemos que sembrar este brote de arroz y joder maravilloso maravilloso me ha gustado me ha gustado venir a minar hoy es un buen resultado lástima que no tenemos el suficiente el suficiente eh como es que se llama esto inventario o sea espacio en el inventario para para tener más pero pero hicimos algo bueno que es lo importante hemos avanzado bastante con esto entonces este cuarzo la mayoría lo voy a utilizar para enamorar a Abigail y este este lo voy a a guardar bien tenemos tenemos 38 de estos tenemos esto tenemos piedras geodas esto lo voy a sembrar enseguida estos brotes de arroz es bueno sembrarlos aquí no aquí aquí y aquí eso uno acá y el otro acá bien tenemos ya dos brotes de arroz eso es bueno yo voy a equipar otra vez mis herramientas eso que a mí me gusta tener a mis herramientas aquí en mi inventario como tiene que ser eh más que todo es por comodidad esta asada aquí este pico acá no este pico acá esto acá esto acá y esto acá listo así así que no siendo más chicos yo me despido muchas gracias por ver este video hasta el final si te ha gustado no olvides darle like comentar que te pareció no olvides descargar la versión 1.5.6 que está ahí abajo en la descripción de este video apoyar el contenido y nos vemos en el siguiente video sin antes recordarle que los miembros del canal están apareciendo a final de este de cada de cada video así que eh si quédense hasta el final del video para que los vean no siendo más gente yo me despido hasta luego oh nivel 1 de minería que te pareció 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 ¡Gracias!